¡Ay, cómo te gusta la vitamina C! Es un activo muy importante y básico en tu rutina diaria. A nosotros también nos encanta. Concretamente, este serum de vitamina C contiene un 5% de vitamina C estable. Es decir, este 5% es ácido ascórbico, lo suficientemente suave para tu piel y eficaz. Así que si tu piel es sensible, no tienes por qué prescindir de un aporte de vitamina C diario. A lo largo de nuestra vida, es típico oír. Toma mucha vitamina C. Es una frase bastante repetitiva en nuestra vida, pero bien cierta, aunque no solo es beneficioso para nuestra salud en general, sino también sus beneficios son indispensables en nuestra piel. ¿En qué nos ayuda este serum de vitamina C? Pues a mantener la piel firme, a reducir las líneas de expresión, a devolvernos la luminosidad, aclarar esas manchitas marroncitas que no nos gustan nada y a minimizar los puntos negros. Como ya te decíamos antes, uno de los grandes problemas de la vitamina C es su estabilidad. Entonces, puede ser que te encuentres vitamina C en proporciones más altas en algún otro serum, pero realmente lo que importa es que sea estable y en este caso la estabilidad está garantizada. Con Vitamin Drop no debes sufrir por la estabilidad, ya que contiene ingredientes vitamínicos frescos formulados con una tecnología de estabilización híbrida que nos garantiza una buena actuación del ácido ascórbico que contiene. Cada tipo de piel requiere una aplicación específica. Por ejemplo, si tu piel es normal, mixta o grasa, se aplica después de la limpieza aproximadamente medio gotero. más o menos. Si tu piel es sensible, te recomendamos que lo apliques de 3 a 4 gotas aproximadamente. Y si tu piel es extra, extra sensible, mejor mezclar sólo un par de gotitas con tu producto favorito, ya sea el serum, la loción, la hidratante, como quieras. Una vez hemos hecho la limpieza, aplicaríamos el serum de vitamina C, las gotas que requiera cada tipo de piel, a partir de allí lo repartimos bien por todo el rostro a golpecitos y lo vamos acompañando de este suave masaje. Ya ves, unas gotas mágicas para disfrutar de un buen color de piel, sin manchas y sin imperfecciones. ¿Te animas con la vitamina C?